Muy bien mi gente del canal, me ha llegado este son, el cual me dice el cliente que solo palpa de esa lucecita roja y la enciende, pero que ya sospecha que esta quemada la salida. El modelo es, según damos aquí, MHC-GX250, son, vamos a proceder a desarmar para así averiguar que esta pasando y darle solución a esta falla. Muy bien mi gente del canal, ya hemos desarmado el equipo, prácticamente es este, es terrible desarmar, porque lleva muchas piezas, pero ya lo hemos desgranado brutalmente, pero según estoy viendo en la parte amplificadora, que es la parte que vamos a trabajar, estoy viendo que ya hay unos jumpers, que estan sulfatados, si pueden visualizar, estos jumpers estan mal, y hay mas todavía. Podemos seguir visualizando, de este lado también, estan sulfatados. hay posibilidad, de que esos jumpers, llame ese puente, no estén trabajando, y el equipo puede entrar en protección por esa falla. no toda la falla de protección son salida, pero, como estamos trabajando, le comento mas huele. que nos ayudaremos a restaurar. pues deberá restablecer todos sus jumpers, por lo que pasa. ya hemos sustituido mi gente, los jumpers que estaban sulfatados, los superg iremos sumillridos, y vale aprender a ver si ya la protección se ha ido. Muy bien mi gente del canal, ya hemos ensamblado el amplificador, si bien pueden apreciar, ya lo hemos ensamblado a su sitio correspondiente. Ahora bien, vamos a hacer la prueba para ver si el equipo ya enciende. Vamos a proceder a conectar la red eléctrica, conectamos, inmediatamente vemos que prende la lucecita ROA y la pantalla se activa, es decir, que ya nos esta protegiendo, podemos ver que ya esta encendiendo, vamos a darle a tecla Power, a ver que nos dice, efectivamente, apagó, prendemos, parece que se queda pensando como no tiene los otros equipos conectados, pero ahí vemos que esta en túnel, y ahí oímos que se activa Relay, es decir, que hay posibilidad de que haya señal, voy a poner esta grabación en pausa, y conectarle la bocila. Muy bien mi gente, recorde que no tengo el túnel conectado, lo tengo reconectado, pero si lo pulse en la entrada de video, y le conecte un cable auxiliar, por este cable vamos a hacer un cable así, pueden notar que ya tenemos audio, es decir, que ya tenemos unido. Podemos empezar a ensamblar el equipo, y luego darle la prueba final. Muy bien mi gente, ya el radio esta estabilizado, ahora nos podemos dar cuenta que todas las protecciones no son de salida, no son de protección, que son de otros circuitos, que no están recibiendo su voltaje, va a generar esa protección. O sea, ya está estabilizado. Una mujer negra, en los Estados Unidos, y al decir esto, yo quiero también recordar a muchas mujeres que han estado sufriendo violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, sexual, al interior de sus hogares. Gracias Michelle, que están diciendo ahí esta Gloria Reyes, por las compañeras que sean amigos de esta noticia, que se visitará tutorial. Les invito a seguir a mi canal, denle like a recibir la compañera, y compartan mis videos. Felicitaciones a Gloria Reyes, una mujer joven del PRS. Bueno, es que comentar, como va a... Tony Peña Guava, esposa de Tatiana y Tony Peña...